Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole que su conducta no le dejaba mucho que desear Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole que su conducta no le dejaba mucho que desear Mira negra, no me quieres, yo te quiero de verdad Si de veras me quisieras, me dijeras, toditita, la verita Cómo sufre, cómo llora la mulata carida Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole que su conducta no le dejaba mucho que desear Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole que su conducta no le dejaba mucho que desear Mira negra, no me quieres, yo te quiero de verdad Si de veras me quisieras, me dijeras, toditita, la verdad Cómo sufre, cómo llora la mulata carida Bueno, y los extraños de dos para todo el mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!